Y nuevamente la cumbre conga Música Y con esto saludamos a la gente de la Sardía Los Ramírez, pasando por el Jaway La Gloria, el San Clementa, Barretos y la Gavia ¡Ajá! Música También para la raza de San Judas, el Hidero, San Cristóbal Y la raza de la muralla, la cumbre ¡Ajá! ¡Ajá! Música 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 Música